Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 46 al 50. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús, Jesús, oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor El episodio del Evangelio que acabamos de escuchar es un episodio corto y sencillo. La madre y los parientes de Jesús quieren saludarlo y alguien se lo avisa. Jesús, quien seguramente luego los atendería con toda amabilidad, aprovecha para anunciarnos el nuevo concepto de familia que se va a establecer en torno a él. ¿Quién es para Jesús, su madre, su hermano y su hermana? Aquellos que cumplen la voluntad del Padre que está en los cielos. La familia de los creyentes no se va a fundar en criterios de sangre o de raza. Los que creen en Jesús y cumplen la voluntad de su Padre, esos son su nueva familia. Jesús habla de nosotros, los que pertenecemos a su familia por la fe, por el bautismo, por nuestra inserción en la comunidad creyente, esos son nuestro mayor título de honor. Pero también podemos aceptar otra lección. Pertenecer a la comunidad creyente de Jesús no es garantía última ni prueba final de que en verdad seamos sus hermanos y hermanas. Dependerá de si cumplimos o no la voluntad del Padre. La fe tiene consecuencias en la vida. Los sacramentos y en particular la Eucaristía piden coherencia en la conducta de cada día para que podamos ser reconocidos como verdaderos seguidores y familiares de Jesús. Jesús es nuestro hermano mayor. Señor, el hermano que nos dio ejemplo de cumplir la voluntad del Padre. Porque Él no vino a ser su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Incluso cuando le vino la prueba suprema de entregar su vida por nosotros, Él mismo en oración le pedía al Padre. Padre, si es posible, haz pasar de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Llamado el cristiano a tomar parte en la vida y familia de Jesús y hecho ya partícipe de su condición filial por el don del Espíritu, es Cristo mismo el arquetipo que ha de seguir el discípulo hasta la total identificación con Él. Ser cristiano significa revestirse de Cristo y tener sus mismos sentimientos, criterios y actitudes. En los creyentes auténticos, se advierte una visión de la vida, del hombre, del mundo, de los problemas humanos bajo una luz distinta que es su fe. Se les nota una estabilidad emocional que vence la mezquindad y la desesperación. En el cristiano auténtico se nota una paz que se sobrepone a las dificultades y al desaliento. Una alegría que supera la tristeza y el mal humor es el fruto de su esperanza. Y sobre todo lo más atrayente de su talante es la apertura a los demás, la aceptación de todo sin discriminación, la servicialidad y el compartir con los demás sus bienes, su tiempo y su persona, en especial con quien más lo necesita, es su vivencia del amor cristiano. Estas tres actitudes básicas del discípulo, fe robusta, esperanza alegre y caridad ardiente, constituyen la estructura personal del cristiano, su vida nueva en Cristo, su pertenencia familiar a Jesús, su servicio a la voluntad de Dios. Necesitamos todo un proceso previo de interiorización de la palabra de Dios que nos manifiesta su voluntad para que la calidad y la fuerza de la sabía evangélica se note en nuestros frutos diarios. Jesús, nuestro hermano mayor, es nuestro modelo. Nosotros seremos más hermanos de Jesús si como Él hacemos la voluntad del Padre. La cumplimos a pesar de las pruebas y de las adversidades. Igualmente Jesús dice el que cumple la voluntad de mi Padre, esa es mi Madre. Y en María nosotros tenemos el modelo de la discípula de Jesús, el modelo de aquella mujer que supo cumplir la voluntad de Dios en su vida personal. La recordamos en el relato de la Anunciación. He aquí la esclava del Señor hágase en mí según su palabra. Y la vemos mostrando su mandamiento. Hagan lo que mi Hijo les diga. Hermanos y hermanas, que nosotros seamos más hermanos de Jesús y más hijos de María porque cumplimos fielmente la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén.